Infence es un producto que va a ayudar, contiene astrágalo, que tiene propiedades antivirales y antibacterianas. Ahorita hablando de los famosos virus, bueno, pues es un momento muy oportuno que se puede utilizar en cualquier edad. En este sentido, pues es importante ahorita tener muy bien reforzado nuestro sistema inmunológico y obviamente reforzar también las defensas.